Para que no muere el folclore El perico se queda atrás Ay, corre, morrocoyo Ay, salta, morrocoyo Ay, brinca, brinca, morrocoyo Ay, vuela, morrocoyo Ay, salta, morrocoyo Ay, que la pobre está amarrada El perico se queda atrás ¡Ay, corre, morrocoyo! ¡Ay, salta, morrocoyo! ¡Ay, brinca, brinca, morrocoyo! ¡Ay, corre, corre, morrocoyo! ¡Ay, vuela, morrocoyo! ¡Ay, que la pobre está amarrada! ¡Ay, perico se queda atrás! ¡Ay, corre, morrocoyo! ¡Ay, salta, morrocoyo! ¡Ay, brinca, brinca, morrocoyo! ¡Ay, que la pobre está amarrada! ¡Ay, corre, morrocoyo! ¡Ay, corre, morrocoyo! ¡Ay, corre, morrocoyo! ¡Ay, salta, morrocoyo! ¡Ay, brinca, 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 morroc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!